¿Está grabando? Sí Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal Bueno, y como vieron en el título de hoy, toca ver que nos trajo la Bobsy Sharp del mes de febrero Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Bueno, me disponía yo señores a quitarme el esmalte de uña Porque ya está bueno, ya tenemos casi tres semanas con este esmalte Cuando de repente llegó esta señorita por aquí Y ustedes saben que cuando me llegan las cajitas de suscripciones Pues nos sentamos de una vez a grabarlas Porque esto usted tiene que subir de una vez Esta es la cajita del mes de febrero No sé, últimamente el correo está teniendo un poco más de retraso de lo habitual Y bueno, por lo menos llegó dentro del mes Porque la verdad es que también antes llegaba Esta es la de febrero, pues esta me llegaba a mediados de marzo O incluso entrando en abril De hecho, la cajita de Alur apenas ayer salió O me avisaron que ya la tenía y que salía O sea, que eso es como para la semana que viene O la siguiente que llega a la cajita La de febrero, imagínense Bueno, total, vamos a dejar chismes Como ustedes saben, Bobsy Sharp es una suscripción mensual de 21 dólares Que por lo general te trae de 5 a 6 productos En su tamaño venta, en su tamaño regular Es decir, el tamaño grande Para que me entiendan mejor De todas formas, en la cajita de información Yo les voy a dejar el link directo Por si desean suscribirse por ese link También te trae un folletito donde te dice Para qué son cada uno de los productos Cómo se usan Y también te dice su precio de venta regular Miren, la cajita de este mes se presenta así Entonces, vamos a ver qué dice aquí El tema de este mes es Afterglow Mírenlo allí Entonces, vamos a empezar Voy a, no conforme lo que vaya viendo Sino que conforme como lo dice aquí Lo primero que viene aquí es de la marca Too Faced La verdad es que esta cajita de este mes yo la vi Señores, eso está bastante completo Lo primero que viene es de Too Faced Y esto es, señores, nada más y nada menos Que la máscara Better Than Sex de Too Faced Ustedes saben que esta máscara es Y ha sido un clásico Y todo el mundo siempre ha hablado muy bien de ella Realmente esto es una máscara que es bastante buena Así que esto es lo primero que viene en la cajita, señores Y esta máscara cuesta 24 dólares Ya con esta máscara tenemos paga la suscripción Y todavía no sobra dinero Así que vamos a seguir Lo segundo que viene es de la marca Pretty Bulgar Y es un bronzer Vamos a ver dónde anda el bronzer Ok, aquí está Me encantan los packaging de Pretty Bulgar Es un bronzer Esto es una marca que es vegana Dice que esto es un bronzer mate Para darle a tu piel un aspecto natural y radiante Señores, me encanta Déjenme enseñárselos qué bonito es Me encanta el packaging Es muy lindo Yo tengo un blush que aquí también está de esta misma marca Ah, pero ahora que lo veo el blush viene O sea, el packaging es de otro color Pero qué bonita es Dicen, yo nunca he tenido O sea, yo esta marca la conocí por esta suscripción Pero jamás he tenido como contacto directo con la marca A ver qué otros productos tienen Nada por el estilo Y sé que esta marca la venden en Sephora Y sé que esta es una marca que es high-end O sea, que es una máscara Yo estoy diciendo máscara Una marca de alto costo Miren allí el color La verdad es que el color me gusta Déjenme toquetearlo Sí Está bastante bien Miren allí Me parece que esto pigmenta bastante Pero señores, me encanta Esto habrá que probar Bueno, y el precio de eso es de 32 dólares Del bronce 32 dólares Lo siguiente que viene aquí es de la marca Touch in Sol Y este es el primer no pore pro O sea, no pore problem, no No pore blim O sea, como no poros Como no problemas, ¿ok? Esto es un primer Yo este primer lo tengo Y lo tengo aquí Miren aquí Este primer yo lo tengo Así que como pueden Como es obvio Este primer lo voy a dejar Para alguno de ustedes Este primer La verdad es que No me parece que sea un mal primer Hay mucha gente que lo ama Yo lo tengo Y no es un mal primer Pero yo no siento Ni veo que eso tape los poros Como la gente dice Que eso te deja de que todo Esta zona, bueno Donde te lo apliques Súper liso Y no se te ve el poro Ni nada por el estilo O sea, eso yo A mí no me pasa eso Pero bueno De todas formas no es un mal primer Así que este Obviamente va a ser Para alguno de ustedes Recuerden que cuando lleguemos A los 4000 suscriptores Vamos a hacer Otro sorteo internacional Y créanme señores Que aquí Aunque ustedes no lo vean Aquí Hay una cantidad De maquillaje increíble El precio De ese primer Es de 18 dólares Ay, eso está muy bien Bueno Ahora vamos a seguir Con la marca Sol de Janeiro La marca Sol de Janeiro Esta vez Nos trae Una crema Que es Para las pieles secas Deshidratadas Para las pieles Que están irritadas O también quemadas Y es esta crema Que Miren Yo Hace unas cuantas Cajitas Atrás Vino Otra crema Que es como la más famosa Que en vez de ese verde Es amarilla Y todo el mundo Estaba loca Por esa crema Y la verdad Es que está bastante bien Y he visto Que hay gente Que esta crema No le ha gustado Como el olor Bueno Realmente huele a coco Es que La otra Creo que es a vainilla Que olé Y también es que El olor es un poco fuerte Miren allí Está bastante Es como bastante Densa Pero Mi amor Esto hay que probarlo Y ponérselo en el cuerpo Porque el cuerpo Necesita mucha hidratación Así que yo esto Lo voy a probar Y Vamos a decirle El precio De esa cremita Es de 20 dólares Mi hermano ¿20 dólares por esto? Bueno 20 dólares O será el envase grande Bueno No sé Aquí dice 20 dólares Lo siguiente Y ya lo último Que viene por aquí Es de la marca Nostik Y es una sombra en crema Que dicen que te da Un color luminoso Y aparte de eso Que es una sombra Que es duradera En el Obviamente en el párpado No la voy a abrir Porque se la voy a dejar A alguno de ustedes Ustedes saben que tengo Demasiadas sombras Mírenla allí Entonces Es como un crimen Abrirla Así que esta La vamos a dejar Para alguno de ustedes Y el precio De estas sombritas Dios mío Es que se pasa Es de 24 dólares Esta marca Yo creo que no es mala O sea Yo no he probado nada De esta marca Pero es que 24 dólares Por esto Que como demasiado Pero bueno Bueno Total Que el precio De eso Como yo les dije Es de 24 dólares Así que nada Esto es todo lo que vino En la cajita La verdad es que La cajita de este mes Me parece que está Bastante bien Señores Es que el primer Es que la máscara De pestañas Que no es ni siquiera Una mini talla Esto es una máscara Tamaño normal Es que está La verdad es que Está bastante bien A mí este mes Me ha gustado la cajita Así que nada Hasta aquí el video De hoy Cuéntame que te pareció Dime si te gustó Cuál es tu producto Favorito de estos Si tienes alguno De estos productos Y te encanta O si tienes alguno De estos productos Y no lo soportas Todo eso Déjamelo en la cajita Manita arriba Si les gustó este video Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todas las links de interés A todas mis redes sociales Y recuerde Que si usted no se ha suscrito Que es lo que tiene que hacer En el botoncito rojo El que está de abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Es una campanita ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez Que haya video nuevo En el canal Que son los miércoles Los viernes Y los domingos Le llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao Chao Chao